La novena división de San Lorenzo Almagro formó con el 1, Leonel Barrio Nuevo, 2, Alexander Argañeras, 3, Rodrigo Verón, 4, Gonzalo Luján, 5, Ulises Nieto, 6, Franco Lorenzón, 7, Juan Ortiz, 8, Kevin Tovani, 9, Matías Medina, 10, Diego Ococha, 11, Eduardo García, los elegidos por el técnico Rubén Darío Rossi. Nos metemos rápidamente en el resumen del triunfo de la novena categoría de San Lorenzo Almagro por 1 a 0 ante Arrasa Includa Avellaneda en la Ciudad Deportiva con gol de Ulises Nieto. Partido correspondiente a la décimo octava fecha de la Copa Campeonato 2015. Primera maniobra del jugador Ulises Nieto, el gran protagonista de la jornada, tirando un lujo, dándole salida de ciclón a través de Gonzalo Luján. Aquí vemos la maniobra. La pelota ahora en poder del ciclón, una vez más Ulises Nieto, el remate del Santa Fe Sino, haciendo esforzar al arquero Guillermo Acuña. Otra más, de Nieto recostado sobre el lado derecho. La llegada, una vez más, del conjunto azulgrana que producía las aproximaciones más claras de esta primera etapa. La llegada por el lado derecho de Kevin Tobani, otro de los jugadores movedizos en el medio campo del ciclón. La presión de Gonzalo Luján, San Lorenzo atorando en la salida del conjunto de Avellaneda, que no tuvo tiempo para inquietar constantemente al arquero Lionel Barrio Nuevo, que prácticamente no tuvo intervenciones en estos primeros 35 minutos del partido. Aquí la llegada de Eduardo García. Atento la respuesta a Guillermo Acuña. Aproximación de Racing con el centro de Lucas Andrada. El remate al córner de Alexander Argañaraz. Otra jugada con pelota detenida. La seguridad del arquero Lionel Barrio Nuevo. Ahora el córner para San Lorenzo Almagro, que respondía. Con un navesazo algo errático de Franco Lorenzón. Eduardo García apostando por la individual, llegando al fondo, conectando el centro. El despeje de la defensa de Racing Club Avellaneda. Una vez más a Lorenzo, es perciendo presión, ganando la pelota con Ulises Nieto. Pero la devolución del jugador Matías Medina estará muy clara para el jugador de San Lorenzo, que remataba con el borde externo por encima del travesaño. Racing aquí llegaba con peligrosidad. Se lo perdía Fernando Prado en el mano a mano con Barrio Nuevo, que achica todo el ángulo e impide la apertura del marcador. Racing que iba por más. Una vez más con golpe de puños, el arquero de San Lorenzo. Se consumían los últimos minutos de esta primera etapa, que terminaría con el resultado cerrado. La llegada de Racing, un remate que cruzaba todo el arco de San Lorenzo de Almagro. Aquí llegaría el córner de Ulises Nieto sobre el lado izquierdo. El cabezazo y casi llegaba a completar su gol Matías Medina. La salida del fondo, para el conjunto local, el pelotazo vertical de Gonzalo Duján Meli. La llegada de Matías Medina, el centro pasado, que no llegaba a conectar el jugador azul. La rotación de pelota, apostaba por el individual, el jugador de San Lorenzo, que remataba las manos de Guillermo Acuña. La maniobra para la visita, a través de Fabricio Rosales, y estaba muy bien Juan Manuel Ortiz, que trabajó regularmente en el quite de balón, en la mitad de cancha, en todo el partido. Otra más de Matías Medina, sobre el lado derecho. Ahora sí, vemos la culminación de la primera etapa, el paso a los últimos minutos de juego, donde San Lorenzo se mostraría un poco más incisivo, más agarrido en los últimos metros, y comenzaría a generar las opciones que derivarían en un triunfo merecido. El centro, el centro de Rodrigo Verón. La aparición de Kevin Tobani, rematando por encima del travesaño. Otra llegada por el lado derecho, en esta oportunidad, a través de Eduardo García. El córner llegaría al corazón del área. Otro quite de racing, otro despeje. La academia se defendía como podía. Quedaban algunos claros en la defensa de la visita para aprovechar. Aquí lo vemos, a Kevin Tobani, de mucha velocidad, de mucho despliegue, rematando al costado del arco visitante. El quite una vez más de Ortiz. La llegada sobre el lado izquierdo de Dilan Ocampo, el jugador que cambiaría la identidad de la zona ofensiva de San Lorenzo Almagro. Incluso sería artífice en el único gol del partido. Aquí vemos el taco de Ocampo, el remate de Ulises Nieto. Un gol impresionante para esta categoría 2001 de Ciclón, que había hecho todo el mérito suficiente para quedarse con los tres puntos. Y lo consigue en una fecha clásica de la Copa Campeonato. Gran pase de Ocampo, gran definición de Ulises Nieto. Para poner a San Lorenzo Almagro arriba del canteador. Racing ya más obligado a salir en búsqueda del empate. La seguridad del oportunismo de Barrio Nuevo. Otra más para el Ciclón. Aquí lo vemos en acción a Diego Cocha. Apostando por la individual, acumulando jugadores de Racing de la marca. El centro, que casi derivaba en el gol de Eduardo García. Otra más para San Lorenzo Almagro. El cabezazo impactaba en el travesario de Gonzalo Luján. Otra jugada clara para tratar de ampliar la diferencia. El despliegue sobre el lado derecho de Ulises Nieto. Su campo arriba casi impactaba de cabeza. Hubiera sido merecido, por esa jugada del gol, producir la segunda conquista. Racing, con lo que podía, trataba de inquietar a un arco que no recibía opciones claras de gol. Y una defensa que siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Otra más para el conjunto de Boedo. El partido que llegaba a su final con un triunfo importantísimo para la categoría 2001 del ciclón.